Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pedro Bermúdez Alvides, estudio en la preparatoria Francisco J. Mónica, estoy cursando el tercer semestre y hoy les vengo a enseñar cómo encontrar la ecuación general con la fórmula punto pendiente. Lo primero que vamos a hacer es cómo vamos a verificar los puntos. Luego, en sus calculadoras van a poner tangente menos uno por menos uno, lo cual les digo que es menos 45 grados. Y no puede ser negativos. Y le vamos a agregar 180. Y como resultado les va a dar 135. Después de aquí vamos a continuar a graficar aquí, en el punto A entre paréntesis 4 menos 6. Continuando, aquí es la fórmula punto pendiente para encontrar la ecuación general, que es Y menos Y1 igual a pendiente X menos X1. Después, aquí los puntos, vamos a encontrar el punto, que es Y menos menos 6 igual a 1 entre paréntesis X menos 4. Lo que vamos a hacer aquí es hacerlo más pequeño. Vamos a reducirlo. Lo cual queda Y menos 6 igual a menos 1 entre paréntesis X menos 4. Después, vamos a reducirlo más. Y menos 6 igual a menos X más 4. Aquí, esta parte va a quedar negativa, lo cual vamos a pasarlo para acá. Y quedaría así. X más Y más 6 menos 4 igual a 0. Después, lo que vamos a hacer es pasarlo para abajo. Vamos a reducirlo igualmente. Lo cual es X más Y más 2 igual a 0. Así es como va a quedar. Y la conclusión va a ser la ecuación general de la recta que pasa por el punto A entre paréntesis 4, como menos 6 y tiene una pendiente igual a menos 1 es igual a X más Y más 2 igual a 0.